¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del New World, esta vez para traerte información sobre las facciones, para qué sirven, cuál elegir, qué beneficio dan y qué es lo que implica ser de una facción u de otra. Así que vamos al lío. Bien, para empezar, en el juego tenemos tres facciones. Los amarillos, que son las del pacto, los violetas, que son los del sindicato y los verdes, que son los saqueadores. ¿Cuáles son las diferencias de las facciones? Pues simplemente es estética y en cuestión de lore. Cada facción, pues en el lore del juego, se dedica a una cosa u otra. ¿Influye esto en algo a la hora de jugar? No, no influye para nada. Así que te puedo decir desde ya que te puedes unir a la facción que tú quieras. La que más te guste, mírate, es las skins y en donde más te guste esas skins, pues quédate con ellas. Ya que cada facción, a medida que vas haciendo misiones de PvP y PvE, van ganando reputación y puntitos, donde podrás gastarlo en esas skins, tanto de armaduras como de armas, incluso de los tintes de colores de tu facción. Las facciones sirven para ir conquistando territorios. Como pueden ver, aquí los verdes tienen cuatro territorios, los violetas tienen dos y los amarillos tienen uno. ¿Qué beneficio da esto? Pues si tú estás en un territorio de tu facción, yo por ejemplo soy de los violetas, pues en este territorio, que es en el que estoy ahora, en el asentamiento encontraremos un carro de suministro, como este que tenemos aquí, donde podemos sacar recursos totalmente gratis. Esos recursos van desde comida hasta materia prima, como madera, piedra y algunas cositas más. Aparte de recoger los recursos del carro, también tendremos un 10% más de volumen de recolección en este territorio y más 50 puntos de suerte. ¿Qué es lo que hacen los puntos de suerte? Pues al tener más suerte, pues te dropearán los enemigos y los recursos mejores objetos de mejor calidad y objetos de mayor rareza. También se vinculará el almacenaje. Puedes sacar cualquier objeto de cualquier almacén, siempre y cuando sean del mismo territorio. En este caso, como hay dos territorios de mi facción, puedo sacar las cositas que tenga en el bosque luminoso y en primera luz, siempre y cuando ese lugar pertenezca a la misma facción. Pero sin embargo, no podemos guardar nada en un almacén que no sea en el que estemos. Solo puede guardar en el que está, en esta, en la ubicación actual, pero sacar si puedes sacar los objetos de otro lugar. Tendremos también un 70% de descuento del material ASO en los viajes rápidos. Recuerda que entre más peso llevas y más lejos te quieras transportar, más ASO tendrás que consumir para ese viaje rápido. En este caso, si me quiero teletransportar arriba a bosque luminoso, se me ha hecho un descuento de 136 de ASO y así todo se me queda en 152. Es bastante caro y créeme que el 70% de descuento está muy bien. Otra de impuesto. Así que estar en un territorio controlado por tu facción y que tu facción tenga el mayor número de territorios controlados es bastante beneficioso. Lo que hace que el juego esté en continuo cambio y que las facciones estén siempre luchando para controlar esos territorios. En caso también de que quieras cambiarte de facción, puedes hacerlo cada 120 días, cada cuatro meses por un coste de 100 de ASO. Pero nunca podrás cambiarte a una facción superior a la tuya. Siempre tendrás que cambiarte a una inferior. Y esto se hace para que todo el mundo no se vaya a la facción que lo tiene controlado todo. Como pueden ver, esto está pues mayormente de color verde, pero a lo mejor dentro de tres semanas estará todo amarillo. Así que eso puede ir cambiando constantemente. Bien, ¿y cómo se controla un territorio? Pues hay que declarar la guerra. Y para eso tenemos que bajar el nivel de estatus de esta sección que queremos conquistar para después declarar una guerra. A medida que vayamos haciendo misiones de PvE y de PvP, se ganará influencia. Aparte de los puntitos para comprar y subir el nivel a mayor nivel, pues mejores recompensas. Como pueden ver, son skins, armaduras y armas de tu facción. Ninguna facción tiene mejor o peor cosas. Simplemente son las mismas, pero con la skin de tus facciones. Pues solamente haciendo misiones de PvP se ganará influencia para que tengas el máximo posible en tu territorio. Las otras dos facciones intentarán hacer también misiones de PvP para que el nivel de esa influencia aumente. Cuando tengan bastante influencia podrán declarar la guerra. Y aunque el territorio sea de tu facción, puedes hacer misiones de PvP para contrarrestar esa influencia que han ganado los demás. Así funciona el sistema de facciones en el juego. Ya después vienen aparte las compañías y los fuertes de cada zona del mapa. Cada zona del mapa tiene un asentamiento y un fuerte que no siempre puede estar controlado por el mismo de facción. Por ejemplo, este territorio está por los morados, pero el fuerte puede pertenecer a otro. Como en este caso de aquí arriba, este territorio es de los amarillos, pero el fuerte está controlado por los verdes. Ya entraré en un vídeo más adelante si es necesario sobre el tema de los fuertes, qué beneficios te dan los fuertes y cómo se conquistan. Pues ya sabes, simplemente elige la facción que más te guste y lucha con ellos para el control de territorio. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya aclarado esas dudas que has tenido. Espero que te haya servido de ayuda. Así que si ha sido así, déjate un maravilloso like. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada y por supuesto déjame en los comentarios si quieres que traiga algún vídeo en especial sobre algo del New World. ¡Nos vemos!